Y seguimos con esta historia que llega desde Argentina, donde detrás de un muro ahí descubrieron el mayor tesoro de objetos nazis que se ha encontrado en ese país hasta ahora. Son 75 objetos en total que recuperó la Policía Federal en la casa de un coleccionista en un suburbio del norte de Buenos Aires. Ellos estaban buscando piezas de contrabando de arte chino, pero finalmente se encontraron con esta sorpresa que incluye, por ejemplo, la escultura de un águila imperial. Hay varias esfigies de Hitler también e incluso un instrumento que mide la dimensión de los cráneos y que está estampado con una esvástica. Se cree que pertenecían a funcionarios del régimen nazi que habrían llegado a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y se cree que algunos de esos objetos incluso pudieron haber pertenecido a el mismo Hitler. Se encontraron además algunas fotografías de esa época donde justamente aparecía Hitler con uno de esos objetos. Sabemos que Argentina es uno de los países donde se refugiaron algunos de los nazis más conocidos. Y... Y...